¿Cómo saber la fecha de expedición de mi DNI español? Hay muchos casos que se presentan con la necesidad de conocer todo acerca de cómo saber la fecha de expedición de mi DNI español. El DNI es el documento que debe presentarse como requisito en una gran lista de trámites, por lo tanto son muchas las personas que han presentado el interés de conocer su fecha de expedición. Por lo general, entre los trámites que se deben realizar, se presenta la necesidad de los datos bancarios para una operación, por ejemplo. Pero en este tipo de informaciones, suelen requerir la fecha de expedición para que el trámite resulte realizado de manera correcta. Puntos a considerar para la fecha de expedición del DNI Para saber la fecha de expedición DNI es necesario que considere ciertos puntos ya sea una versión nueva o no. Primero es necesario que la foto se presente en la parte de adelante del documento DNI, es obligatorio. En el momento en que se presente el recuadro, específicamente en la parte inferior del lado izquierdo, se presente sobre el chip para la identificación en donde se encuentra la fecha de expedición del DNI. En caso de que el documento DNI sea actual, con una versión de las nuevas, estos son los que se realizaron a partir del 2015, tienes que considerar los siguientes puntos. De igual manera, es fundamental que la foto se encuentre ubicada en la parte delantera del documento. Para este se puede destacar que se encuentra ubicado en la parte inferior del lado derecho, en el cual se puede encontrar una figura pequeña. En este sitio se puede encontrar la fecha de expedición del documento, especificando cada uno de los datos que se requieren. ¿Cómo ver la fecha de expedición en el DNI español? ¿Qué es la fecha de expedición? Aclarar de la mejor manera posible el interrogante de cómo saber la fecha de expedición del DNI español es muy importante, pero primero es necesario conocer qué es la fecha de expedición. Este concepto debe ser aclarado para saber cuáles son los datos que se presentan en el DNI. Dicho documento presenta una alta cantidad de demanda, ya que generalmente es un documento que exigen los trámites. Entonces la fecha de expedición es literalmente como su nombre lo indica, es la fecha en que el documento fue expedido. Esto quiere decir que es el momento en que se llevó a cabo la impresión del DNI y se realizó la entrega del mismo, la fecha de ese día es la fecha de expedición. El día en que se llevó la impresión es la fecha de expedición, es necesario destacarlo, porque la entrega pudo haber sido después. Las razones que se presentan son muy sencillas debido a la gran lista que se suele presentar para la obtención del documento DNI. Es por eso que se debe tener en cuenta que es un documento que no se entrega de manera inmediata. Antes de continuar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. ¿Qué es el DNI? Para poder tomar en cuenta todos los puntos anteriores, es fundamental conocer y tener en claro lo que es el DNI así como también el funcionamiento del mismo. Es un documento muy importante para los ciudadanos españoles, el cual presenta una alta cantidad de usos por el cual es de alta importancia poseerlo. El DNI es el documento de identidad de España, el cual se deberá de emplear en todos sus territorios, ya que es nacional. Cada una de las personas que cuentan con este documento es fundamentalmente para su identificación y es necesario de manera obligatoria que lo presenten con ellos. Las funciones que presenta el DNI son muchas, entre ellas se puede destacar las siguientes. Presenta un funcionamiento como de padrón, esto permite tener el conocimiento de la dirección de vivienda actual de la persona. Se puede conocer los datos personales de una persona, así como su edad y además de esto, se especifica su estado civil, que pueden ser requeridos. El funcionamiento es muy variado, ya que cuenta con información muy importante y para algunos trámites estos datos pueden ser requeridos. Como pudiste observar, son los datos de alta importancia y es necesario que este documento presente un tiempo de validación. Para que luego, el DNI pueda ser renovado y de la misma manera será actualizado todos los datos de ser necesario. La edad de una persona también puede presentar variación en este tiempo de renovación, es decir que dependiendo de si son menores o mayores varían el tiempo. En caso de los menores, el tiempo es mucho menos, ya que se requiere más rápido una actualización de los mismos porque pueden presentar cambios. Para el caso de los mayores de 5 años hasta un rango de los 29 años, el periodo de validación es de 5 años. Después de los 30 años, el tiempo de validación aumentará hasta los 10 años y en caso de las personas mayores no presentan la necesidad de ser renovados. ¿En qué lugares se realiza la fecha de expedición del DNI? Además de aclarar el cómo saber la fecha de expedición del DNI, se puede presentar la necesidad de saber en qué lugares se realiza la expedición del DNI. Primero debes tener en cuenta que es un documento que puedes solicitar en cualquier sitio. De igual manera, se consideran por parte de la administración de tipo pública. Las comisarías son habilitadas para realizar la entrega del documento DNI, esto viene dado por parte de la policía del país. Entonces deberás tener en cuenta que no son todas las comisarías que realizan la entrega de dicho documento, solo algunas de ellas. Además, otro de los puntos a considerar es que el documento DNI solo se puede procesar en España. Es decir, que si una persona se encuentra en el extranjero y quiere sacar el documento, deberá viajar a España. Es un punto a considerar para que se cumpla totalmente por la seguridad del país, en el cual también se deberá evitar las falsificaciones y trampas. Es importante destacar que este documento no puede ser tramitado por los consulados o embajadas que no se encuentren en España, ya que la policía es quien presenta este proceso, es importante que se encuentren empadronados, para que el proceso resulte más fácil. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!